El PSOE de Andalucía ha celebrado un consejo territorial que ha contado con la presencia de la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, que ha explicado los avances en el desarrollo de la ley del agua. La importancia que tiene esta ley es una ley estratégica para todos los sectores y todas las actividades económicas, el agua está presente, pero desde luego la concertación social y lo que supone hoy por hoy que acometamos lo que supera los 1.500 millones de euros de un plan de choque para la depuración y el saneamiento supone la generación de mucho empleo. El secretario regional de Política Municipal, Felipe López, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la ley. Yo creo que es un acierto y es una oportunidad bien entendida por parte del Gobierno y efectivamente yo creo que hay que felicitar al Gobierno y a la consejera por haber tenido sentido la oportunidad en un momento importante para el conjunto del municipio de Andalucía como es este en un tema básico como el abastecimiento de agua. Ha intervenido también la delegada del Gobierno en Sevilla, Carmen Tobar, que ha alertado sobre la campaña de desinformación que a su juicio está llevando a cabo el Partido Popular. Es una ley que evidentemente no va a estar exenta de polémica, sobre todo porque el Partido Popular está abierto a cualquier cuestión que pueda manipular y evidentemente con esta ley, una ley que además afecta a toda la población completa de Andalucía, pues lo que quiere es transmitir precisamente cuestiones falsas sobre su contenido, cuestiones que nosotros tenemos la obligación de aclarar y de explicar perfectamente. Por último, el secretario provincial y presidente de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña, ha valorado positivamente el trabajo de la consejera. Porque con la ley se produce un efecto de reinversión en infraestructuras del ciclo integral del agua, porque se van a completar las redes de depuradoras que tanta falta hacen y todavía quedan. Se va a poder restaurar todos los cauces que en Andalucía son muchos y que forman parte de nuestro patrimonio medioambiental. Por todas esas cosas yo creo que la ley es buena también en el fondo y por lo tanto a la ley no hay que temerla. La ley lo que hay es que aprobarla.